Es de Santiago del Estero La pelota de Lanzini Otra vez más quitando Levanta en el aire Correa Hay tiro libre señores Qué bravo este partido para pasar la mitad de la cancha Mirá, se tira al piso más Quiere salir No es tan aconsejable Aún empatando, ¿no? Por supuesto Poncia En manos de Poncia Para mí Ortigosa no hizo nada Tiro libre señores para River Era mano de Poncia Miliano cobró al revés Lanzini Se durmió Gonzalo, ¿lo tocan? Sí señor Tiro libre para River Ya no está Sánchez, tampoco Mercado En el partido Entonces River cuando tiene la pelota por el centro Y quiere cambiar a la derecha, ve que Poncia no va Y no llegó Emanuel Mas No, no Muy bien, señor Villano Para todo el mundo rebota Y Venezuela Y se lee Lateral, como decías Sí, sí, pero estos gritos Los últimos fueron para Johnny Sí, sí Johnny, vamos La tiene con Fabro Allí va Fabro contra Cheto Metió el brazo El cuerpo Sí, sí Se viene Fabro No le dieron mano Ahí está Johnny El Johnny de River Metiéndola Posicional Con gran habilidad No le pidan que corra Que corra mucho Porque ellos tanto no lo hacen Que pillado de Cario Quería meter Lanzini Que lo tapó De Farini, ¿no? Está muy enchufado Lanzini Ahí la tenés Uff Se sale Chile A Fabro Que lo presiga a Ortigosa Que no le dé salida Por el lado de Ortigosa Allí Próferi Banjioni Prosperi La pelota Bien Banjioni Correa Aquí va el Ángel Metiendo Palanta Negro Palanta Banjioni Largo pilotazo ¿No es esto? Sí Bien Cobró el árbitro De Correa Ya son hábiles los árbitros Porque se ponen inmediatamente La mano en la oreja Como diciendo Me sopló en línea Sí Iván Núñez Está un cambio Juan Le dijo Villano a Pizzi ¡Villano! 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 Irana por una plancha Que era insignificante Y aquí es Balanta Le corresponde A River Ahí está el envío Levanta la mano ¡Qué falta! Es fuera del área Mereció amarilla De atrás es jugada de expulsión De atrás le va mal Tacle Con deslizamiento Era jugada de expulsión M grados Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.